Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar si se puede tener un pastor alemán en un apartamento. La respuesta es sí. El pastor alemán puede vivir en apartamentos siempre y cuando el dueño sea responsable y provea al perro de sus necesidades básicas. Muchos pastores alemanes en todo el mundo prosperan en apartamentos. Sin embargo, mantener a estos perros sin satisfacer estas cinco necesidades que ahora vamos a describir puede llevar a un comportamiento destructivo. Ejercicio físico. Los pastores alemanes necesitan sí o sí la actividad física. Entonces, si vives en un apartamento y estás ocupado con el trabajo u otras actividades, entonces, un pastor alemán no es adecuado para ti. La actividad diaria no solo los mantiene físicamente sanos, sino también mentalmente estables. En otras palabras, lo último que quieres es un pastor alemán aburrido, que probablemente muestre un comportamiento destructivo mientras estás en el trabajo. La estimulación mental. Este es otro factor importante a considerar si planeas traer un pastor alemán al apartamento. Los pastores alemanes son algunas de las razas de perros más inteligentes del mundo. Los perros inteligentes necesitan muchísima estimulación mental y los pastores alemanes no son una excepción. Además de un par de horas de ejercicio físico, se sugiere un entrenamiento de obediencia diaria o rompecabezas para estimular sus mentes. El entrenamiento de obediencia es genial, ya que estos perros son fantásticos trabajadores. Caja para perros adecuada. Mientras esté en el apartamento, hay algunas cosas que necesita absolutamente. Una de las más importantes y posiblemente su mayor compra de una sola vez es una jaula para perros. ¿Por qué necesitas una? Porque no tienes un gran patio trasero. Asumimos que tu perro vive en el interior y especialmente que no es en el balcón de tu apartamento. Así que, para los perros que viven en el interior, necesitas educarlos. Los perros por naturaleza no quieren ensuciar el lugar donde duermen, o sea, tu apartamento. Por lo tanto, tendrás que enseñarles a controlar su vejiga y sus intestinos. El entrenamiento en jaulas no es cruel para tu pastor alemán. Más bien, hay un montón de grandes beneficios que vienen del entrenamiento en cajas. Por ejemplo, puedes enseñar a tu perro a estar cómodo en un espacio cerrado. No te digo que dejes a tu perro en una jaula y vayas a trabajar durante ocho horas. No, eso causaría ansiedad y estrés. Asegúrate de no dejar a tu pastor alemán en la jaula, especialmente si son cachorros. Entrenamiento de obediencia adecuada. Ya sabemos que el entrenamiento de obediencia es genial para la estimulación mental, lo cual es absolutamente necesario para los perros grandes que viven en apartamentos pequeños. Sin embargo, el entrenamiento de obediencia es crucial. Los pastores ladrarán si perciben el peligro. Cuando están tan cerca de sus vecinos, pueden esperar sonidos que vienen de todas las direcciones a todas las horas del día. Un pastor alemán no entrenado probablemente ladrará ante estos sonidos, causando problemas con los que le rodean. Por esta razón, es muy importante que le enseñes a tu pastor alemán cómo tener modales. Socialización. Vivir en un apartamento con un perro significa que habrá otros perros alrededor, probablemente todo el tiempo. Cuando llegue el momento de sacar a pasear a tu pastor alemán, puede que te encuentres con otros perros. Por esta razón, es importante que tu pastor tenga una gran socialización desde el principio. Necesitan estar expuestos frecuentemente a otros perros y personas para aprender que son buenos y no son una amenaza. Los pastores alemanes son perros grandes y sin una adecuada socialización, pueden herir seriamente y lastimar a un perro más pequeño. La socialización puede darse de muchas formas. Mientras aún son pequeños, tienes que aprovechar cualquier oportunidad para jugar con el perro. Si no tienes otros perros alrededor, no hay problema. También puedes llevarlo a parques para perros los fines de semana, así juega con otros perros. Socializar a una edad temprana los hace menos intimidantes para otros perros y personas. Y si tienes dinero, no es mala idea llevarlos a una guardería canina, especialmente cuando estás en el trabajo. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales. Y no olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de próximos videos. ¡Hasta pronto!